La candidata a la alcaldía de Izquierda Unida Castrillón, Yasmina Triguero, tuvo este martes otro de los actos importantes de esta campaña electoral. El acto público en Raíces Nuevo es un punto de inflexión, ya que el avance de esta localidad en los últimos cuatro años con Izquierda Unida en el Gobierno salta a simple vista. Sí, la verdad que Raíces Nuevo requería muchas mejoras, mejoras que tenían que ver con el adecentamiento de varias de sus calles, Francisco Pizarro, Juan de Austria, Hernán Cortés, Jacinto Benavente, y son calles que requerían tanto la mejora de su canalización como la estabilización de las laderas, también de los montes, y luego fue un municipio en el que tenía que también tener una mejora en su local social, en el que nos encontramos, que donde había un local alquilado pasamos para esta zona ya en un local municipal y donde ha habido una mejora significativa para el encuentro de la asociación de vecinos, como un centro de lectura, telecentro y un espacio, por supuesto, de encuentro de los ciudadanos y ciudadanas. También hemos hecho mejoras en el colegio, realizando los aseos en la primera planta y la pista polideportiva, que ahora en esta segunda legislatura tenemos que mejorar porque hubo unos pequeños errores y lo llevamos en este verano para terminar ya y culminarla y que quede perfectamente ejecutada. Para la próxima legislatura, Izquierda Unida tiene dos importantes proyectos a desarrollar en Raíces Nuevo. Por un lado, reponer la acera de la calle Juan de Austria, que es la calle principal del poblado, y por otro, cubrir la pista polideportiva anexa al campo de fútbol Raimundo Álvarez de Raíces. La actividad deportiva en torno al campo de fútbol es muy grande cada fin de semana y esta obra facilitará que los más pequeños puedan disfrutar de su deporte sin mojarse. Y además, Raíces Nuevo debe estar hermanado con Raíces Viejo, donde se seguirán desarrollando los proyectos establecidos. Pues sí, yo creo que Raíces Nuevo tiene que sentirse totalmente unido a Raíces Viejo porque tiene un potencial en el conjunto histórico de Raíces Viejo y efectivamente ha sido una zona donde también hemos intervenido con bastante importancia en esta última legislatura, no solo con las excavaciones del Castillo Gauzón, sino también con la remodelación de toda la zona externa del conjunto histórico, el centro de interpretación. Hemos terminado el albergue y el taller de orfebrería, ya están definitivamente amueblados, hemos mejorado los orrios y para la próxima legislatura seguimos las intervenciones con la mejora de dos orrios que faltan y el mantenimiento de todos los balcones de los diferentes edificios, abriendo definitivamente el albergue como un alojamiento turístico y dinamizando sobre todo ese núcleo como desde el punto de vista turístico. Y asimismo las excavaciones del Castillo de Gauzón que de nuevo en este año 2015 de forma aislada volvemos a inyectar económicamente sin el apoyo del Principado de Asturias y que intentaremos insistir en rescatar un yacimiento tan importante como es el de Castillo Gauzón. Y es que es gracias a Izquierda Unida que siguen haciendo las excavaciones en el Peñón de Raíces porque el Principado sigue mirando para otro lado, otra buena muestra de que Izquierda Unida a partir del 24M debe seguir gobernando Castillo, porque si no, este tipo de proyectos turísticos o históricos quedarán en un cajón.